Tomasino, mantente conectado con la Santoto desde la plataforma Teams. Tenemos para ti música y danza para los grupos culturales, los talleres de formación cultural y toda la comunidad en general. Así que mantente conectado y pendiente de los horarios en los que veníamos trabajando, disfrutando de los programas de música, de baile y disfrutando de toda la cultura Tomasina. Así que quédate en casa y conéctate con la Santoto.